hola a todos qué tal cómo estáis hoy en curso google ads online vamos a ver cómo espiar la competencia desde facebook es uno de los cosas más interesantes que podemos hacer para tener estudios de mercado ya veremos también otros vídeos de google ads y otras formas de espiar la competencia pero quizás el de facebook es uno de los más claros porque nos permite a través de la biblioteca de anuncios espiar a los competidores tanto en facebook como en instagram y como un mensaje facebook llama esto la biblioteca de anuncios esto salió después de todos los problemas que tuvieron con cambridge analítica y es un ejercicio que han hecho para transparencia nosotros podemos entrar de una manera muy fácil a través de esta página facebook.com slash apps slash library o buscando en google facebook ads library y nos sale el primer resultado también lo podemos buscar en español biblioteca de anuncios facebook y nos saldrá la misma página en español o en inglés sigue siendo apps library podemos ver los tres un punto muy importante de la librería anuncios es que el objetivo es poder controlar los poderes públicos y también los privados porque ya vemos que hay una injerencia entonces no hace falta estar logueado para poder entrar como veis aquí aparece el loguito para entrar y para hacer login y no es necesario como vamos a ver incluso aquí las preguntas frecuentes no lo dice necesito tener una cuenta de facebook para usar la biblioteca de anuncios y nos dice cualquier persona puede explorar la biblioteca de anuncios aunque no tenga cuenta de facebook aquí lo podemos ver subrayado sin embargo para denunciar anuncios o ver contenidos para adultos es necesario tener una cuenta de inicio vale entonces como yo estoy en españa el lugar predeterminado es españa pero podemos poner cualquier ubicación de hecho vamos a empezar poniendo todo entonces que es la biblioteca de anuncios es la colección de todos los anuncios en espacio y tiempo que hay en facebook instagram y todas las redes de las compañías de facebook de acuerdo cómo funciona pues básicamente tenemos que elegir ubicación la categoría de anuncios tiene dos tipos temas sociales elecciones o políticas que son los más sensibles y todos los anuncios vamos a empezar con todos los anuncios porque es más sencillo entonces nosotros podemos buscar por palabra clave o anunciante vamos a empezar poniendo por ejemplo una empresa internacional como puede ser llamadas a quitarse llamadas a quitarse oficial no aparecen más pero en principio vamos a tirar este primero nos viene en su página de facebook su página de instagram cuántos seguidores tienen cada uno le damos clic y nos aparece estos resultados que tenemos en agosto de 2021 nos aparece dos anuncios este primero si os fijáis bien sólo aparece en instagram y este de la derecha aparece tanto en facebook como en la audience network de facebook y en messenger es decir su estrategia durante este mes de agosto es utilizar dos plataformas dos tipos de anuncios uno para una plataforma instagram más visual y otro para el resto sigamos más para abajo nos viene el anuncio nos viene que está marcado publicidad en ambos casos y vemos que incluso es un vídeo al que se le puede dar clic y aparece y al otro y también aparece nos viene cuál es el call to action esto sería el anuncio totalmente normal ahora mismo y podríamos darle aquí a ver detalle del anuncio en detalle del anuncio pues básicamente nos viene cuál es el identificador que ya lo podíamos ver antes y poco más de acuerdo ahora veremos que hay otros tipo de descripción para los que son de sensibilidad pública también nos vienen los anuncios del pasado que por ejemplo este está está todavía activo ahora mismo el vídeo está grabado el 7 de agosto y podemos ver un anuncio que empezaba a circular el 30 de julio que curiosamente su estrategia la estrategia de llamas a guitar se sigue siendo instagram por un lado y el resto de canales por otro y aquí vemos otro aaron forbes mitz de llamas a pacífica bla 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 y vemos a un cantante o músico tocando su guitarra de acuerdo qué más podemos hacer podemos meter otros filtros podemos meter el filtro de idioma que mismo por ejemplo se está cargando podemos medir si queremos los de todas las plataformas son los de facebook solo los de instagram el audience network o messenger también podemos decir qué tipo de imágenes queremos o qué tipo de vídeo queremos filtrar y por fechas entonces a lo mejor nosotros quisiéramos ver los anuncios que han sacado entre abril y mayo vamos a ver le damos a aplicar el filtro y nos viene por ejemplo que no hay ningún criterio que coincida es decir no había en este periodo además como parte del intento de ser más transparente por parte de facebook nos dice cuándo fue creada la página cuántas veces ha cambiado el nombre para evitar que haya una metamorfosis y haya escenarios políticos que puedan cambiar y desde donde está gestionada la cuenta está gestionada desde el reino unido desde eeuu alemania japón italia francia españa suecia austria canadá países bajos y portugal antes de seguir recuerda darle al botón de suscribirte y a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos muchas gracias además de por categorías o por nombres podemos buscar también por palabras claves vamos a poner por ejemplo la palabra el libro nosotros le damos al libro y no elegimos a nadie nos van a aparecer todos los anunciantes que contextualmente tengan libro en este caso pues podemos ver casa del libro casa del libro latin plus vendí ya no buscamos por anunciante sino pues nos puede ayudar a tener a tener contextos y competidores que no teníamos dentro de lo que nosotros pensamos vale nosotros por ejemplo pues vamos a buscar a otro seguro seguro de salud le damos y nos aparece pues sabía por ejemplo sabía vital seguro y aquí sí que no nos puede enseñar porque no determina la edad esto sí es curioso que algunos y otros no y probablemente tengan que ver con temas de operaciones y demás y aquí es simplemente obtener el seguro de salud como vemos hay bastante competencia vale por tanto podemos buscar por competidores exactos o por nombres si ponemos guitarra pues de nuevo y pues en el mismo caso no si le damos a detalle al anuncio nos aparece la anunciante le podemos dar clic podemos copiar el link del anuncio y si le lo pegamos pues nos lleva directamente a ese anuncio vale para compartir con cualquier otra persona no sólo vive de anuncios de marcas importantes facebook sino también de la micro segmentación y vamos a elegir por ejemplo otro tipo de anunciante en este caso vamos a ir a la vertical de educación y vamos a poner colegio nos van a empezar a aparecer todos los anunciantes que hay y vamos a coger este mismo colegio sagrado corazón de méxico le damos y nos dice que la página fue creada el 29 de mayo que la página nunca ha cambiado se ha mantenido así y siempre se ha administrado desde méxico y aquí vemos los resultados en este caso el colegio sagrado el colegio sagrado corazón de méxico todos sus anuncios están en todas las plataformas a la vez es una práctica que por ejemplo facebook recomienda para que sea el propio sistema el que decida hacia hacia donde debería pujar viene los copias vale en este caso fijarse que han sacado tres diferentes tipos de anuncios con con los mismos copias básicamente estamos cerrando grupos escribiendo si solicita el examen de emisión de tu hijo mismo caso en el segundo y en el tercero y lo que cambia son las creatividades podemos ver diferentes creatividades en el primer caso pues los dos niños jugando en otro caso puede ser básicamente una niña con mascarilla que da sensación de seguridad que están cumpliendo las normas y otros que son niños jugando vale bien el call to action y más detalles del anuncio también podemos ver otros que han estado haciendo en el pasado como vemos están bastante más activos que en el caso de yamaha vamos a intentar ver aquí si por fecha hay algo más vamos a ver por ejemplo del 1 al 32 de mayo vamos a aplicar el filtro y en este caso pues por ejemplo tampoco no se encuentra ningún ningún anuncio que más podemos hacer aquí nosotros si le damos a contactar nos va a llevar a que si deberíamos poder entrar pero si vamos a ver detalle del anuncio debería dejarnos vamos a buscar otro ejemplo vamos a ver si por casualidad alguno de estos tienes el tablao flamenco cordobés de barcelona es bastante famoso pues éste no tiene ningún ningún anuncio vamos a buscar otro a ver si si los tiene vamos a ver más anunciantes y vamos a ver este por ejemplo tabla flamenco albaicín en granada tampoco tiene ahora mismo ningún anuncio esto pues ya es un tema que es ir buscando aquí lo aconsejable es saber cuáles son nuestros competidores vamos a buscar por ejemplo clases de inglés que suele ser más efectivo le damos y estos tienen muchísimos minutos es otro como yamaha que ha preferido hacer la separación de instagram y el resto nosotros le damos aquí el amor ahora sí por ejemplo también nos lleva a la landing page que lo que quería enseñar antes y que no pude esto también es útil para ver qué buenas prácticas están están siguiendo nos aparece un poco grande la página vamos a poner la más chica y vemos la landing page que lo que sería aconsejable ir cogiendo un google sheet e ir añadiendo aquí todos los competidores para entender cómo cómo van evolucionando de acuerdo en este caso pues por ejemplo en instagram aquí vemos que se han puesto todas las redes y aunque nosotros veamos y le demos a detalle no vamos a encontrar nada más hay tres anuncios que usan este contenido de texto esto por ejemplo puede entender que están haciendo algún tipo de de evites y vamos ahora por ejemplo con todos los anuncios de temas sociales elecciones o política antes de seguir si os está gustando el contenido para mostrar vuestro apoyo podéis agregaros a nuestro canal de telegram y además pues podéis dar en la descripción suscribirse y darle la campanita de acuerdo si nosotros ponemos temas sociales elecciones aquí podemos poner partidos políticos instituciones gubernamentales etcétera y vamos a poder ver qué tipo de políticas están haciendo y vuestras de transparencia por ejemplo vamos a poner partido de acción nacional en de 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 méxico vale bueno vamos a poner tan mejor a ver si aparece más fácilmente porque tiene un nombre que es bastante común México pues vamos a poner por ejemplo el que va a ser más fácil partido revolucionario institucional y 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 aquí ya nos dice pues que por ejemplo el PRI de méxico es curioso que hay gestión desde argentina y 12 desde méxico vale si vemos los anuncios pues aquí ya sí que nos aparecen anuncios que están por activación un anuncio que ha estado solo tres días otro que está solo tres días que era para las lecciones del 6 de junio si nosotros le damos a más información os vaya a empezar a ver perdón bueno sería la landing page igualmente se nos abre y nos lleva a la página del PRI y además aquí fijarse que ya viene una distinción contra lo que sería entorno privado en el entorno público en las instituciones públicas si aparece el importe gastado en este caso menos de 100 dólares y un alcance potencial de más de un millón si nosotros le damos a ver detalles del anuncio nos aparece el identificador el alcance el número de impresiones estimados el importe y a quién iba dirigido sea hombres oa mujeres en qué pesos es decir aquí por ejemplo el PRI ha ido principalmente a personas jóvenes entre 18 y 25 años y en principio aunque parece 50 50 los hombres ha sido un poco más impactado ha habido bastante publicidad en el estado de méxico el df y veracruz y ya luego ha ido bajando hacia otros sitios donde tienen menos impacto al final es que también de ellos más poder tienen no esto es un tema por ejemplo de elecciones y vamos a ver otro que sería por ejemplo la junta de andalucía la junta andalucía es un organismo el máximo organismo de andalucía y podemos también ver su publicidad en este caso pues lo que vemos es que tiene publicidad para cuidar el entorno natural de andalucía que es tareas de todo que evitar los incendios forestales y también viene la inversión fijarse que aquí ya vemos entre 100 y 199 por curiosidad podemos entrar en nuestro anuncio vamos a entrar en el que tiene más inversión que es el verano respira sierra nevada vamos a ver el detalle del anuncio y vemos que todavía está en circulación que tiene más de un millón de personas que alcanzan entre 600 y 700 mil impresiones inversión que tiene también el público muy joven como como podemos ver y que el principal el espacio es para los andaluces es decir es uno de turismo interno podemos ordenar cosas que no tenemos entre de más a menos impresiones como veis tienen más y que en este caso pues fijarse que se gastaron entre 13 mil y 3500 podemos ver si esto una publicidad hacia adentro o hacia afuera que esto viene muy bien para los organismos que vigilan de transparencia aquí está mucho más equilibrado y también es prácticamente todo todos los andaluces de acuerdo que podemos hacer bueno pues nosotros también podríamos pensar que podemos usar las citaciones públicas para encontrar nichos y decir bueno pues si nuestro nuestro público vota a tal partido pues podríamos podríamos copiarles no podríamos hacer algo que se asimile a estos partidos políticos que están invirtiendo bastante dinero es otra forma de poder espiarlo vale como buenas prácticas pues uno buscar otras industrias que están más maduras como el turismo o seguros y dos buscar otros países en donde podamos inspirarnos para mejorar nuestras campañas y cuando vayamos a enfrentarnos a temporadas como black friday pues mirar lo que han hecho antes en otros periodos de rebaja los competentes hasta la próxima chao